Sin duda, sin duda la ignorancia fue una fortaleza. El tener que haberlo aprendido todo otra vez, bueno, otra vez no, haberlo aprendido todo para poder salir adelante, fue una fortaleza. Porque no veníamos con malas mañas, digamos, del sector. Y esto aplica no solamente a marketing. Por ejemplo, a los chicos que atendían a los locales, a los cocineros, ninguno venía de otros lados con experiencia, sino que fuimos aprendiendo todo en el camino. Y yo creo que eso nos gustó. A ver, un poco en el timeline. Empiezan a tener, como todos lados seguramente, y aparte he escuchado y ya te estuve investigando, pero los primeros meses son complicados. Tuviste que meterte al menú, al rediseño, a la marca. ¿Cuándo empiezas a decir, ok, esto, aquí hay algo especial? A ver, yo diría que al año, que fue que abrimos un segundo local, que también fue aquí en Salamanca, ahí fue cuando empezamos a ver, oye, esto quizás no es un localito, que vamos a tener y ya, esto tiene potencial. O sea, hemos visto que lo hemos estado haciendo bien, que a la gente le gusta, que podemos seguir creciendo. Y ahí yo creo que fue ese primer momento de, hey, esto puede llegar mucho más lejos.